Hola, hola mis corazones de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy voy a hacer un rico arroz navideño al estilo Glorita hecho en mi olla a arrocer Muy fácil de hacer y muy delicioso, espero que les guste, ok? Hola mis amiguitos, bueno soy Glorita Si, hoy les voy a hacer una rica receta, un rico arroz navideño, ya? En mi olla arrocera unco, miren les presento a mi ollita unco Es muy fácil de hacer y es un rico arroz que se saca aquí, si? Vamos con los ingredientes, ya? Vamos a una porción de choclo ya cocido, cocinado Cuatro tazas de, en la medida de la, que viene de la olla mismo, ya? Tazas de arroz Salchichas Arvejitas y zanahoria ya también cocida Si, pimiento rojo y verde picado en cubitos, bien finito Y pechuga de pollo ya cocida también, lo vamos a desmenuzar Ya? Eso es todo Ya mis amiguitas vamos a comenzar Ya aquí está la olla ya conectada y vamos a aplastar el botoncito para abajo Y ya está listo Vamos a hacer un sofrito del, con un chorrito de achiote y líquidos, ya? Pueden hacer, si desean, pueden hacer igual como yo, con color, o achiote, como lo llamen O simplemente pueden hacer con solo arroz blanco También pueden hacer con arroz verde, eso les dejo a su elección Ya? Vamos a hacer el sofrito ahí Y ahí lo sazonan también al gusto de ustedes Mis amiguitas, aquí tengo el arroz, ya está lavado muy bien Y ahí tiene que estar bien escurrido el agua Y para ponerle en el sofrito que estamos haciendo el pimienta, si? Vamos a ponerlo ahí Para hacerle un rato también lo vamos a mezclar ahí Hacerle un poco de, sofreír también el arroz salga muy delicioso Ya? Y recuerden que aquí en la olla rosera no tienen que utilizar la cuchara de ningún material de fierro Ni nada de esos, cosas duras Yo solo con esta cucharita Porque si no se nos daña el, la ollita Ya? Ahí lo vamos a hacer unos minutitos de sofreír el arroz Si? Ya mis amiguitas, miren como me está quedando Ya está sofrito unos minutos Ya he puesto la sal Y voy a poner un poquito de ajo también Ya? Eso es al gusto de ustedes con que pueden sazonar Ya? Miren ya está listo Ahora lo vamos a continuar Voy a poner el agua Ya como tengo 4 tazas de arroz Ya ahora tenemos que poner el doble 8 tazas de agua Si? De la medida de la ollita mismo vamos a poner 8 tacitas Si? Ya está listo las 8 tazas de agua Miren, ahí Lo vamos a dejar Que hierva ya tapado con la tapita de la olla arrocera Si? Ya le he tapado Ya se levantó el botoncito Pero voy a bajarle otra vez Para que se cosa el arroz Ya? Para que miren como está mi ollita hirviendo Ya con nuestro arrocito muy delicioso Esta ollita es mágica Muy linda Como es automática Ya cuando está seco el agua El botoncito se nos baja El boton se baja automáticamente Si? Y nos vemos en unos minutos Para poner los demás ingredientes Si? Ya mis amiguitas Miren ya está seco el agua Ya está listo mi arrocito Y ahora vamos a poner los demás ingredientes En uno en uno Ya? Bueno las salchichas Yo le he freído un poco Están listas Y le voy a colocar ahí en la olla Ya de esa forma Lo vamos a poner Todos los ingredientes Ya miren con esta cucharita La tenemos que mover así O también con una cuchara de palo También puede ser Ya vamos a poner las garbejitas Con la zanahoria Ya están realmente cocidas Así Lo vamos a mover Miren como me está quedando Muy delicioso este arrocito Y muy fácil de hacer también Vamos con el choclo Igual ya está cocido también Me va a salir Bastante arrocito Si? Eso les dejo a la excepción De ustedes Según las personas que sean en casita Lo pueden poner Menos la medida de arroz Puede ser unas dos tacitas No más Y cuatro tazas de agua Y vamos con el Siguiente Vamos con el pollo Ya está desmenuzado Está listo Vamos a colocar En la olla Nada más Ya mis amiguitas Miren ya he colocado Todos los ingredientes Y el pollo Y todo Ahora voy a poner Un chorrito de Achote Para que se vea Un poquito Elegante Mi arrocito Si? Y se reviente también Y lo vamos a dejar ahí Ya con eso se seca Lo dejamos Un ratito más La olla mismo Se encarga En apagarse Recuerde que es automática Solamente le he bajado El botoncito Y listo Y nos vemos En unos minutitos Ok Cinco minutos después Miren como ya está listo Mi arrocito Ya en la olla arrocera Miren como me salió Muy rico Y muy delicioso Muy fácil de hacer también Ya y acá Ya está emplatado Ya le he acompañado Con unos plátanos O bananas fritas Ya en Si ustedes prefieren Así O si no Lo pueden acompañar También con la mesa Del pavo ahí Y listo Muy rico también Y también voy a acompañar Con un vaso de gaseosa O jugo Y también voy a acompañar Para el almuerzo Unos deliciosos postres Si Los postres También Miren como me quedó Todo este rico plato Con postres Y jugo Y en la olla arrocera Muy fácil de hacer Les recomiendo a mis amiguitos Si Y no es mucho gasto Si Espero que les haya gustado Mis amiguitos También lo podemos acompañar Con salsa Al gusto De ustedes Si Si mis amiguitas Bueno Este es mi plato navideño Arroz navideño Ya pueden comer El 25 de diciembre Ya Con acompañado De pavo O así También está muy delicioso Ya mis amiguitos Espero que les haya gustado Si les gustó Mis amiguitos Espero que me ayude Con el dedito Hacia arriba Para los nuevos Suscríbete a mi canal Y activa la campanita En la descripción del video Les dejo mi link Para que me sigan En mis redes también Y eso es todo por hoy Y será hasta el próximo video Bye Chau Chau